El nada en el mar Infinita tristeza, descargada pasión Infinita pobreza, tu sombra en la pared Infinita tristeza, viento de Washington Infinita tristeza, viento de Washington Infinita pobreza, tu sombra en la pared Infinita malesa, descargada pasión Infinita tristeza Infinita tristeza, infinita tristeza Infinita tristeza, infinita pobreza Tu sangre en la pared Infinita tristeza, infinita tristeza Infinita tristeza, infinita tristeza Señor Presidente, George Bush Cuidado, mire que el águila lo está observando Cuando vuela alto, muy alto en el cielo Corte 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 De nada Ella nada Tomará Kultur Una araña, de nada, de nada, ella trata, todo por algo, de marco Una araña, de nada, de nada, ella trata, todo por algo, de marco